... ...hasta 80 centímetros de nieve se han llegado a acumular... ...este fin de semana en algunos puntos de la provincia... ...especialmente en la Sierra de la Demanda... ...hacía tiempo que los vecinos no veían nada igual... ...en poblaciones como Prado Luengo... ...hoy intentaban volver a la normalidad. "...hacía años, igual... ...47 años que no había visto una nevada como esta". "...60, 70 euros". "...no tengo intención de gastarme nada en rebajas". Todos los comercios ofrecen descuentos... ...con motivo de las rebajas de invierno... ...en algunas superficies llegan al 50%. Esta semana se espera una gran afluencia de clientes... ...muchos de ellos también acuden para cambiar... ...o devolver algunos de los regalos de Reyes. La resaca del sorteo del Niño continúa en Villasana de Mena... ...el bar Blondie repartió la suerte entre sus vecinos... ...en este pueblo del norte de la provincia... ...cayeron 11 millones de euros... ...gracias al segundo premio, el 18.442. Cada décimo fue agraciado con 75.000 euros. "...es que no me lo creo". "...se había puesto a saltar en la cama". "...bueno, voy a ir a rebajas, es importantísima". "...pues para gastarlo, que me no ha costado ganarlo". "...emborracharme". Con 2.300 vehículos por hora y sentido en las principales vías de la provincia... ...el viernes 29 de diciembre fue el día con más intensidad de tráfico... ...en nuestras carreteras durante la Navidad. Estas fechas han contado con tres fases dentro del operativo especial. Dentro de ellas se han registrado seis accidentes... ...con dos heridos graves y 11 leves. El San Pablo asaltó la cancha del Morabank de Andorra... ...y sumó una victoria tremendamente importante por 91 a 99. Los de Epi estuvieron a punto de dejar escapar una renta de más de 15 puntos... ...pero finalmente supieron jugar bien los minutos finales... ...para llevarse su cuarta victoria de la temporada. El fútbol en mirandés inicia el año con un esperado tropiezo... ...en Andúa ante el Leyoa y Cayo derrotado por 1 a 2. Por su parte el Burgos continúa sin marcar. Empató a cero frente al caudal de Mieres. La necesidad de fichar se hace acuciante.